Vamos al laboratorio de velocidad, literalmente en el laboratorio de velocidad, nosotros podremos ser los mejores chicos, ya, ya estoy ahí, ustedes ¡A su madre! ¿Cómo vinieron? ¡Hola! Apreten H, tiempo flash, apreten el H de tiempo flash y apreten el control Mira, y acá puedes correr libremente, ¿eh? Así es como que, ¿sabes qué es tiempo flash? ¿Por qué he salido? No sé, tú te has salido, literalmente, yo estoy dando vueltas ¿Ah? Sí, con la E, con la E puedes volverte a meter ¿Cómo te ha salido? Oye, güey, ¿as...? No sé, me sacó Güey, es que creo que ha sido tan rápido que te has buggeado y has salido del mapa, ¿sabes? Ni te da, le aprieta la Z y vuelve a venir Ahí va, tú en tiempo flash da vueltas alrededor de ahí, prueba tu velocidad Ah, ya, ya Pero no soy flash, ¿sabes? Ah, vale, vale, no es problema Ya, Robby, te voy a enseñar cómo se usan tus poderes La H es tiempo flash, te mueves tan rápido que todo va súper lento, ¿vale? Métete a tiempo flash conmigo ¿Ya estás? Y ahora aprieta control izquierdo, ¿ves? ¿Ves cómo se mueve todo? Y esto sirve para cinemáticas y todo Y puedes correr con tus amigos Acá es esto de velocidad Acá lo que hacían los velocitas era correr como tú lo haces, ¿ves? Corrían así y probaban su velocidad Ah, pero me imaginaba más grande Sí, yo también, pero aún no lo han metido Hay otro lugar, ¿vale? Hay otro lugar que es más grande Y pues eso Ahora vamos a ir a otro lugar Se llama el puente, ¿vale? Vamos al puente Ah, mira Al puente colgante, ¿vale? Te voy a enseñar a usar otro poder Pero tenemos que salir de tiempo flash Salir de tiempo flash Y nos vemos en el puente colgante Es el último, penúltimo lugar, ¿vale? O atraviesa mi portal Y vas a llegar rápido Ya, mira Ahora te voy a enseñar algo Gente, ¿ves? ¿Entiendes? Mira todo lo que puede hacer flash Mira todo lo que puede hacer flash Hola Si podemos correr a toda velocidad Yo te sigo, ¿ves? Mira te estoy siguiendo por atrás Literal ¿No te parece chungo? Es de la hostia, la verdad Ahora te he perdido Forzado velocidad ¿Cómo no? Aprueba todos los poderes Mira, aprieta la V La V sin soltar Y ve corriendo Y atraviesas tú el mapa Sí, modo cinemática Tienes muchas cosas Corre en tiempo flash es lo mejor Yo estoy en laboratorios de estar Ok, no, no Voy a intentar matar ¿No está OVNIMAN, Saibal? ¿Dónde está? No, él ha ido Ah, rayos Es todo OVNIMAN Saibal, ven aquí ¡No! Güey, me están robando Me están robando Ayúdame Ayúdame Güey No puedo darle a este Güey, ayúdame Ay, ya está, me soltó Ya regreso Estoy tan rápido Me había robado Ayúdame, ven aquí Este no es Saibal ¿Dónde está Saibal? ¿Aibal? ¿Cómo que no? Ah, ¿eres tú? No, pero ese no era Jejeje Ay, uy, se me escapaste Ah, no, vale Güey, ahora sí se me caíste ¿Cómo te libraste? ¿Dónde estás? A rayos, ahí va Ah Ajá, ajá, ajá Ay, joder ¿Cómo te libras? ¿Cómo te libras? Con la G, agárralo Uy Ay, yo quería raptar con la G Ah, tenemos poderes con la F Por cierto Con la F puedes atacar este, Robby Con la F ¿Aquí? No lo veo No, no lo veo ¿Dónde está? Ah, ahí está Es que eres negro Y es de noche, pues Ya no te veo Te voy a sacar del mapa, Saibal Uy Tengo una idea, chicos Y si nos vamos al final del mapa Corriendo a toda velocidad ¿Qué dicen? Sí, sí, sí Pero esperate, Saibal Vamos a encontrar a Robby Ahí está, ahí está Mira, ahí está Donde nosotros estamos Robby, ven para acá Se escala a la montaña Con nosotros Cruza al otro lado, cruza al otro lado Donde estabas antes Estabas trepando, ¿no? Salta al... Ahí está, ahí, ves Acá estoy, acá estoy Ya, vete corriendo de frente Exacto, exacto Sigue corriendo Apreta el H Pero eso no sirve de nada, ¿no? No, no, pero es para correr Una cinemática bonita, pues Ya te estoy siguiendo Ya estoy en tiempo flash, ¿ve? Ay, ay, ay No, Alex me va a... Ah, por eso van más lento Ahora entiendo Sí, sí, pero el tiempo flash Es como otra dimensión Donde todo se mueve tan lento Que ni siquiera podemos ver Otros jugadores, ¿entiendes? Es como un tiempo de adrenalina Que flash tiene para Sacar cinemáticas y todo eso Para eso sirve el tiempo flash Como pudiste notar ¿Ves? Acá te oí, ¿ve? A su madre Saibal, tú... Yo no veo a nadie ¿Tú crees que lleguemos...? No, sí, estoy atrás de tuyo, ¿ves? No pongas tiempo flash Solo sigue corriendo de frente Vamos a ir A ver si encontramos El fin del mapa Y si Saibal nos alcanza No creo que nos alcance No creo que... ¿A qué se supone que son las monedas? Las monedas son para comprar Cajas y te dan personajes nuevos A su madre ¿Hay rebufo acá? No creo Oh, qué rebufo Estoy intentando seguir tu línea ¿Sabes? Y es como... Y me pregunto si es rebufo A ver, te quiero generar mi clone Creo que no hay final de mapa, ¿eh? Te aseguro Todo tiene fin Debe tener un final, ¿sabes? Yo digo Por algo es que estamos aquí ¿Te imaginas luego para regresar? Así Es un problema tremendo regresar Pero no se preocupen Podemos regresar con la tecla Creo que no tiene final de mapa No, sí, creo que tienes razón Oye, Saibal, ya no vemos la ciudad Estamos muy lejos Sí, ¿para qué se supone que solo flash y coin? No veo aquí en la primera vez que se pueda Una caja Está 600 flash y coin Una caja como un 600 Luego otra caja... Apreta la Z y vuelve... Con la Z regresamos, a ver La todotaria de estrella Chicos, vamos a la casa de Joe Voy a ver la casa de Joe Solamente para... Para ver cómo es la de la serie, ¿no? O sea, qué tan bueno, eh, no sé No veo aquí nada de comprar algo Bueno, eh... Sí, así aparecía Estoy en la casa de Joe, ¿vale? Se puede entrar Oye, Saibal, está ambientado igual que en la serie ¿Qué? La mochila con verdad que me da Fornite Esto No manches, esto es publicidad por Fornite Había un letrero gigante en la casa de Joe, ¿saben? De Fornite Esta es la casa donde mataron a la madre de Barry Allen Ah, era Barry Allen, pues Saibal A ver, ¿qué tal? Casi un juego Estoy revisando yo los lugares icónicos Es que, te juro que está bien hechecito todo Donde mataron a la mamá de Barry que era allá en la cocina y me dijo Ah, me ha matado Y la mataron Sí, me también me ha matado ¿Eh? ¿Dónde estoy? A ver No sé dónde estoy, Saibal No reconozco este lugar Qué raro Si quieres matarme primero tendrás que encontrarme Madre mía Hola Yo no sé qué hago A ver Corro rápido Carrera A su madre Uy Mira, puedo volar Y soy súper fuerte Nada más ¿Dónde está ese tal Alex? Voy a enfrentarlo Ah Oye, wey, no me baja No Me mató de dos golpes Ten cuidado Ten cuidado No sé qué personaje Repito Ah Yo soy Killer Frost No me debería hacer posible esto A su madre Uy, Killer Frost atacando La, 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 la No, no, no No te vas a acercar, eh No te vas a acercar, Alex Ayúdenme, soy Killer Frost Algún Flash, por favor Ayúdenme Ahí va el Ese personaje que tienes Ah, su Oye, no manches, wey ¿Cómo se mueve con ese aim, bot? ¿Sabes? Roby, gánale en ajedres Eso Madre mía La Killer Frost Junto con los de hielo Con la Z Como si volaran Pero aunque no te diga Pueden crear caminitos de hielo Como lo estoy haciendo, ¿ves? No sabía eso Y creo que puedo atacar desde aquí A ver Explosion 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está Alex? No, ahí sale ¿Dónde está Alex, chicos? Ah, es Roby Ahí está Saibal Ahí está Juan Juanpa está ahí Vamos a matar a Juanpa No Alex está matando a todo el mundo Estoy atacando a Alex Estoy atacando a Alex Uy Muere Alex Saibal, retrocede Que no te agarre Ay, sí, ya Ya encontramos la debilidad Ataca con explosión Yo estoy aquí vivo, mira No me acerco nomás Creo que Alex no vuela Creo que Alex no vuela Solo corre rápido, chicos Estoy intentando darle Está complicado A ver otro ataque que tenga Congelar Tiene un poder llamado congelar A ver, le voy a congelar Este Congela Güey Me han congelado Me han congelado Alex Sí vuela, sí vuela Sí vuela, ayuda Corre 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 Alex, vuela chicos Alex vuela No se ve bien que volaba Creo que él también lo aprendió ahora Sí, creo que sí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Saibal? Voy a hacer mis rayitos nomás Pi 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 Porque yo no puedo congelar a la puta gente Eh, hay una técnica con la F Dale hasta que diga congelar Y ahí nomás Pero demora en cargar mucho, ¿sabes? ¡Ahí está flecha verde! Se va a morir por mí No, mataron a flecha verde ¿Tú qué opinas Robby? ¿Cuánto le pones a esta modalidad? Chunga No sé Para pasar el tiempo Para un niño No sé Sinceramente No sé No sé ¿El 1 al 10? O sea, este juego ya no es para mí Ah, vale Ya pasó mi momento en este En esta época Bueno, bueno Vamos entonces chicos A otro juego Dole Deme un ratito Quiero intentar matar a uno más Con mi A ver, explosión Ya, explosión Explosion Explosion Mate a Tony Alex Alex está aquí Y salta también alto, ¿sabes? Pega un salto de 2 metros Super tocho A ver Hay tantos personajes que no he elegido De hecho hasta ahorita no he elegido uno de fuego, ¿saben? Los de fuego serán raros Hola Zyber, ¿cómo estás? Compran Con tu cabeza, chau Ay, güey, corre Nos están disparando Yo se voy a esperar literalmente a que lo mejoren Porque esto va a ser la hostia ¿Sabes, no? Va a ser literalmente la hostia Sería la hostia si mejoraran los fotográficos Dicen que se pudiera jugar con móvil Pero para los móviles se siguiera tuviendo Yo juego esto, ¿sabes? En el móvil, ¿sabes? En el celular Ah, no se puede jugar en el móvil Sí se puede, sí se puede Pero se petó mi celular Mira, arriba de la esquina superior derecha A ver los FPS que tiene Digamos que en el móvil me iba a 5 FPS, ¿sabes? O sea Sí, sí, sí Cuando va a correr súper rápido Te baja un poquito, pero Nada, sí Es que está optimizado precisamente Para que no vaya a lag Y no En ese momento va a ser velocidad Y así está Está bien En mi opinión Pero sí Con el tiempo supongo que lo mejoraran más Ya está congeladísimo Ay, me mataste No, no, acá me salió el letrero Me has matado a Saibar Por eso digo Wow, está chungo A ver, vamos Detente, detente No, pero bueno Está chungo